Con sentimientos encontrados, África Zavala terminó las grabaciones de la jefa del campeón. Para cerrar este ciclo se reunió con su compañero en la pantalla, Carlos Ferro, y un grupo de fans en una convivencia en el Foro 10 de Televisa San Ángel. Se ha hecho un equipo maravilloso, los admiro a todos profundamente porque son unos grandes actores y los voy a extrañar muchísimo, está bien descansar pero también se siente feo porque ya no los veré, expresó la actriz sobre esta telenovela que le dio su séptimo protagónico. Destacó que el principal reto en su personaje de Tita Menchaca fue el de representar una maternidad que ella aún no experimenta. Además de que su personaje será muy diferente a los que ha representado anteriormente pues encarnará a una ladrona de cuello blanco, sobre su cambio de empresa agregó que es un momento que se está viviendo y los actores agradecemos mucho que podamos trabajar en donde nos guste el proyecto, es algo que se ha abierto y estoy orgullosa. También reconoció que tuvo que hacer casting y demostrar que no solo sabe hacer telenovelas para participar en este proyecto. En cuanto a su vida amorosa, África Zavala manifestó que se encuentra feliz y que en algún momento de su vida le gustaría experimentar la faceta como madre, pero por ahora continuará enfocándose en su carrera. Estoy disfrutando y me faltan muchas cosas más por hacer, pero después claro que quiero ser mamá. Finalizó.Más noticias en MSN África Zavala habla de su relación con Yáñez. Video de imagen televisión Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Conmemoran 107 años de Cantinflas en medio de Dines, Tiretes y Demanda Los nietos de Cantinflas decidieron conmemorar el nacimiento de su abuelo, mientras siguen los problemas legales por la herencia y ahora la demanda que Tita Marves, heredera un nivel, el momento universal del Mimo de México, interpuso contra Abril del Moral. Visita también nuestra página www.imagent.com Imagen televisión Programa completo El minuto que cambió mi destino Yvonne Montero Este sábado en el minuto que cambió mi destino Gustavo Adolfo Infante platicó con la actriz Yvonne Montero, quien nos habla, sobre su infancia, la manera en la que incursionó al medio artístico, sus amores que han sido más jóvenes que ella, su matrimonio y la bendición más grande de su vida que es su hermosa hija Antonella. Visita nuestro sitio web www.imagenp.com Imagen Televisión sigue estos tips para evitar la gastritis. ¿Ya no aguantas tu gastritis? Aquí te decimos algunos sencillos tips que te ayudarán a combatir este terrible malestar. Imagen Televisión un cancelar 00139 configuración desactivado HDHQS de lo África Zavala habla de su relación con Yáñez África Zavala habla de su relación con Yáñez Imagen Televisión ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente conmemoran 107 años de cantinflas en medio de dimes, diretes y demandas Imagen Televisión 520 programa completo, el minuto que cambió mi destino, Ivonne Montero Imagen Televisión 43 2.10 sigue estos tips para evitar la gastritis. Imagen Televisión 1.3 ¿Qué dicen tus arrugas de ti? Imagen Televisión 5.12 ¿Ya tienen sus muertitos? ¿Qué dijo Díaz Ordaz sobre la matanza de Tlatelolco? Imagen Televisión 9.16 Así fue el atentado en contra de Nicolás Maduro, con dron que explotó. Imagen Televisión 3.2 ¿Detienen a presunto asesino de profesora de la UNAM Imagen Televisión 0.40 José María Torre estrena blog para hombres Imagen Televisión 2.10 programa completo, el minuto que cambió mi destino, Fernando Allende Imagen Televisión 42 2.07 África Zavala habla de su relación con Yáñez Imagen Televisión 1.39 Panadero que regresó mil pesos, Zahid fue a conocerlo. Imagen Televisión 4.35 Cocina de solteros, hamburguesa de atuna Imagen Televisión 10.58 ¿Atalas Armiento piensa en convertirse en mamá? Imagen Televisión 3.54 Manel Klobutjer, hermano de Tatiana, acusa a Bartlett de matar a su padre Imagen Televisión 0.48 Adrián Uribe fue hospitalizado nuevamente Imagen Televisión 3.21 Diego Boneta y Camila Sobi con las manos de la masa Imagen Televisión 1.50 Imagen Televisión 1.50